¿Qué es la situación de los caballos que se abandonan en España? Simplemente alguien tiene que responsabilizarse de ello y son las administraciones quienes debieran responsabilizarse de ello. La administración no dispone de los medios para poder ubicarlos, para luego reubicarlos en administraciones adecuadas a su etología y a su especie y esto era muy común, pues no hay zoos suficientes, tienen su propia reglamentación, no hay depósitos gubernamentales y ahora está ocurriendo con los caballos. Los caballos son animales muy caros de mantener, para mantenerlos bien, incluso la eutanasia de un caballo no es lo mismo que la eutanasia de un gato, no es el mismo coste. Entonces, ¿qué ocurre? Que no se cogen, se incautan una serie de caballos que están en mal estado, que están maltratados, pero como no hay sitio de la administración de ningún ayuntamiento para depositarlos, se dejan en el mismo lugar con una pequeña advertencia al propietario o maltratador, que obviamente lo único que estás consiguiendo es regularizarlos en el sitio clandestino. Estás dando vía libre a una explotación clandestina, encima con un permiso de la Guardia Civil. Realmente con denominación de albergue solamente hay uno que es el nuestro, pero luego hay otras asociaciones o fundaciones, como es el caso Alto Arriba en Madrid o el Principado de Asturias, que ellas sí tienen subvenciones y que se dedican privadamente a aliviar el sufrimiento o a recoger este tipo de animal. La Asociación Cis Santa María tiene muy claro que un équido o un animal cualquiera que esté sufriendo es del todo fuera de lugar mantenerlo con vida. El sufrimiento de los animales para nosotros es prioritario y por lo tanto no somos, digamos, como diría yo, tan proteccionistas que somos capaces de mantener a un animal sufriendo a toda costa. No, para nada. La calidad de vida tiene que ser buena y nosotros nos centramos en el tema de adopciones. Intentamos que los caballos salgan de nuestro albergue, el Cis Santa María, totalmente chequeados, inspeccionados, con una vida, si Dios quiere, larga y feliz, y salen con un contrato previo en que ese caballo vamos a tener un seguimiento completo de él a lo largo de toda su vida y de la familia que lo ha adoptado. Y así es como trabajamos y como gracias a Dios en los últimos años llevamos ya contabilizados más de 500 caballos que hoy en día se encuentran en perfecto estado en manos de otros caballos. Todo el proceso es gratuito. Gracias.